De nada me arrepiento, que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer, valió una pena lo que era necesario para estar contigo Tú eres una bendición, las horas y la vida me fue una donera Como estar para vivir, no espero a tu manera Mujer, valió una pena lo que era necesario para estar contigo Tú eres una bendición, las horas y la vida me fue una donera Como estar para vivir, no espero a tu manera Mujer, valió una pena lo que era necesario para estar contigo Pienso que tenías que llegar, después de la tormenta que en mi pecho Puedo enclarar y ser vacío, me vuelvo a llorar y volver a mi lucio Y mira si te quiero, por amor me entrego Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer, valió una pena lo que era necesario para estar contigo Tú eres una bendición, las horas y la vida me fue una donera Como estar para vivir, no espero a tu manera Enhorabuena, porque valió una pena Valió una pena lo que era necesario para estar contigo Tú eres una bendición, las horas y la vida me fue una donera Para vivir, no espero a tu manera Enhorabuena, porque valió una pena Valió una pena Mujer, valió una pena lo que era necesario para estar contigo Amor, porque tú eres una bendición, las horas y la vida me fue una donera Valió una pena lo que era necesario para estar contigo Mi dulce sentimiento, de nada me repito Mujer Mujer, valió una pena lo que era necesario para estar contigo